Yo creo que deberían hacer algún video o algo, que hay varios que dicen que lo descargaron pero que no les dejé instalarlo Conchetumadre Al agüita No me vas a decir tu que ocupan Aaaaah Ay me desconecto de nuevo wea ¿En serio? Si, ya no importa Puta la wea No cierro ¿Pero podemos sacarlo? Nada que pase Ah vale, ya entiendo Ya entiendo, ya entiendo de que va Por otra semana Vale, entonces hay que putearle a su vida Vale, entonces hay que putearle a su vida ¡GAMO! Tienes que ponerle un pegamento wea No lo haré Pense que no lo haré Guau, es grande la caída wea jajaja jajaja las dos jugadores decidieron putear esa parte jajaja no se como girarlo de otra forma no solo se puede girar asi creo que lo puse del lado equivocado jajaja esta muy grande ay no me quedo bien esta muy grande ya voy espérate jajaja 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 jajajaja Oye, boludo Te vi ser paté, paté de elefante Era un camaleón, no una planta carnívora No, 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 no Todos por el este Uy, ¿qué puso ese palo? Uy, que me voy, que me voy Bueno, no voy a tener punto igual Esa si se mueve y deja que el nata gane de una vez No Esa no necesita y estar al tope de arriba No, caballito Salta usando el chif, así con risma Oh Listo, mandame al lado ¿Por qué estoy ahí? ¿En la ayuda al menos estoy? Ahí seguiría a jugar la pirámide Ah, vale, la primera vez Voy a morir ¿Vas a hacer el chiste del juego? Ah, pues No No lo sé No es una poca No voy a morir No voy a morir Uy, ¿es si? ¿Lo que hay de fondo es un dinosaurio con una bola de golf gigante? Tal vez. Y la nariz. Y la nariz si puso hecho bien. Ya pumacaku. No me lo puse tan bien como pensé. Ya pumacaku. Ale. Bueno, cilindrero. Voy a ponerle aquí. ¿Dónde puse lo que...? Acabo de ponerlo bien sin querer. No lo puse hasta allá. ¡Fuck! ¡Yo quería darlo vuelta! Con la ruedita de ron. No lo puse ahí. ¡Poble él! ¡Guau! 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 ¡Así que no tengo un millón! Mono culeado, weón Porquita De que a mi mono me da miedo, ¿sabes? Si De fuerte Hola, pues te me matas, weón Eso, Michelle Si Creo que ya no se puede pasar por ahí Creo que las que Que chucha ¿Quién dejó esos pichos, weón? Mono culeado ¿Qué no la hizo, weón? Creo que era ganando la guita Oh, oh, ganó la guita Soy el Conejo, definitivo Conejo, Lolita, ultimate Una que gano, mínimo